¿Cómo están loquitos? Sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Y bueno, en esta ocasión nos encontramos en lo que sería el primer video sobre CDL Sound Zero ZZZ y sus notas del parche como tal. Aunque bueno, más que notas del parche sería pues charlas sobre la renovación de RIDU que podría decirse como una charla con los desarrolladores, Dev Note, notas de desarrollador. ¿Ya me entiendes? Vamos a estar hablando pues literalmente de las cositas que ellos tienen aquí, aquí a la vuelta de la esquina que se van a venir en los cambios o mejoras, optimizaciones como ellos lo llaman, y también cositas que se van a ir en versiones posteriores de la 2.2 para adelante. Como tal, aquí nos dicen pues de que todo el equipo creativo ha pues estado al tanto y todas las vainas de la opinión del público, obviamente que en este caso es más que el público, de la comunidad, y que han recibido pues mucho feedback de ellos y van a estar pues puliendo todo lo que la gente pues ha pedido como tal. No todo, pero lo que ellos han considerado más relevante obviamente van a tenerlo mucho en consideración. Así que con ello nos han dado pues todo esto de lo que van a traer en la versión 1.1. Como tal, en cuanto a la trama, en la versión, en la última versión de la versión 1.1, podrás avanzar la historia interactuando con elementos de la calle y combatiendo en diferentes niveles desde la perspectiva del protagonista de dicha misión. Esto básicamente es para que se parezca un poquito a lo que sería pues con juegos como Wuthering, Honka y Osset, o Wuga, perdón. Que en donde tú, bueno, estás con el personaje, vas por ahí caminando y interactuas con un NPC, con un objeto, con una nota, con un archivo, con algo y a partir de ahí pues sigues con la trama. Ya no tanto para que estés pues literalmente metido en lo que serían las teles, sino un poquito más para que tengas contacto con el mundo. Aunque tengan en cuenta que lo de las teles, en mi opinión, es, tiene, o sea, tiene sentido que la gente se queje, es verdad, bastante teles, mucha tele. Ok, pero tengan en cuenta que este juego es básicamente de hackers. No vas a estar, si tú te pones en la piel de un hacker, no es estar de un punto a otro caminando nunca. Literalmente hablando, es de estar tú en tu PC interactuando o tratando de meterte en la computadora o en redes, ya me entienden todo el tema de hackers. De hecho por eso es tema de proxys, red, todas esas vainas son todos, son terminologías de informática. Pero bueno, la gente siempre se va a quejar. Y yo en este caso también lo apoyo porque realmente si es mucha tele. En la interfaz de formación de equipos previa al combate señalará un botón para seleccionar un modo de técnica de cadena manual. Aquí vamos a leerlo antes de que explique. En este modo cuando tú eres un enemigo podrás ejecutar sin activar la técnica en cadena de otros agentes. Durante el combate también se va a añadir la función de cancelar técnica en cadena manual. Por lo que podrás elegir libremente si quieres usar dicho modo según tus preferencias. Para que me entienda aquí, ya saben que cuando el enemigo está aturdido y tú le realizas un golpe fuerte, aparece la técnica en cadena donde te permite suapear entre izquierda o derecha QOE, clic derecho, clic izquierdo, clic izquierdo, derecho. Y así no sé cómo serán, supongo que en celulares, pantalla derecha, pantalla izquierda. Entonces te permitía cambiar a otro personaje, él realiza su técnica en cadena y luego seguir encadenando con otro ataque del siguiente personaje. Pues aquí entiendo de que vas a poder decidir si activas la técnica en cadena o no. Como también si estás ya en la técnica en cadena, cuándo finalizarla para ya no pasar al siguiente personaje. O sea, todo esto más, o sea, cancelarlo de manera más rápida, porque si esperabas que se pase el tiempo, se cancelaba como tal. Entonces, esto me parece bastante bueno, porque había una que otra situación en mi caso, en donde decía mi combo, aturdía con Anbi, iba con lo que sería, pues, ya sea con... ¿Cómo se llama la loquita? Se me olvidan los nombres, pero... Estoy pensando ahorita en el Guga, perdone. Bueno, me iba con Sokaku o con la loquita Larina, creo que se llama Rina. La coa Rina. Y de ahí pasaba, pues, dependiendo del enemigo, pues a mi otro DPS, que sería Anton o L. Bueno, L, perdón, L, siempre me confundo L. Entonces, lo ideal sería siempre terminar la técnica en cadena con nuestro DPS, pero ¿qué pasaba? Que a veces saltaba que podía realizar una técnica en cadena más, en donde terminaba, pues, volviendo lo que era la propia Anbi, ya sea con el bambú o directamente al Anbi. Y, por así decirlo, en verdad, pierdes de cierta manera daño. Porque a menos que Anbi la tengas bulleada correctamente, bien con su impacto y con su probabilidad de daño crítico, aunque de todas maneras perderías daño, ya que teniendo en cuenta que tu DPS es el personaje que más daño tiene por mejor proporción, probabilidad de daño crítico, todas las mejores estadísticas, pues, lo ideal sería terminarlo ahí y seguir metiendo todo el combo. Entonces, como te digo, saltaba que podía seguir siendo el técnico en cadena y ya no venía a cuento hacer esto porque no te rentaba en cuanto a daño. Entonces, ahora podrás tú decir, entiendo, que cancelar ahí o terminar ahí la técnica en cadena y seguir, pues, pepeando con tus dos DPS principales. Lo cual me parece bastante acertado porque yo lo que hacía era, usualmente, esperar a que pase el tiempo para que la técnica en cadena se termine y papearme al enemigo con el personaje que yo quería. Así que nada, me encanta que hayan hecho eso. Bien, por ahí. Ahí haremos una serie de encargos de combate. Ojo, encargos de combate. Y más de juegos desafiantes que seguiremos actualizando en el futuro. Por ahí sí decirlo, más misiones secundarias por ahí. Que no viene mal porque los encargos de combate son los que a la gente más les gustaba porque son donde menos tele tenías que tú interactuara. Se han optimizado la visualización de la resistencia de atributos de los enemigos en la defensa Shinjo. Esto realmente no lo veo, no lo veo, simplemente no lo veo. Porque para el que no me entienda, la defensa Shinjo sería como el abismo. Yo de momento solo en stream me estaba tratando de hacer un poco. No lo traje ardeado a muerte. Creo que perfectamente podría pasarme el 9 o el 10. Pero bueno, yo creo que no sé cómo van a optimizar esto en el sentido de que la gente creo que tendría que ser alguien ciego realmente sin ofender a nadie. El que no se dé cuenta cuál es el atributo recomendado porque aquí te indica que el enemigo es débil, ha dicho el tributo. Así que entiendo de que... No sé cómo van a optimizar esto para hacerlo más acertado. Fácil, como dicen ahí, nos van a decirte al enemigo que es débil pero también te van a decir a qué es lo que resiste. Así que, por ejemplo, aquí yo sabía que el enemigo resiste electro pero aún así lo estaba yendo porque quería optimizar el mayor tiempo acá. Aunque ahora que por ahí, pues fácil hago el cambio y llevo un equipo contrario y trato de pasármelo. Pero bueno, tal cual. Van a optimizarlo justamente para que la gente se entere un poco más y que sea, pues digamos, más fácil poder superarlo. Después de obtener un agente, también se desbloqueará su avatar en la red proxy. Sí, esto está bastante bien porque actualmente solo tenemos fotos literalmente en blanco y negro. No bromeo, en blanco y negro de las cosas. Y no sé si alguien lo ha cambiado. Creo que tengo amigos que sí lo han cambiado. De hecho hay gente enferma en el level 44, 43. Yo creo que aún no gasto mis botellitas, así que es normal que no. Y tengo de hecho muchas misiones pendientes. Pero bueno, continuando. Esto está bueno porque voy a poder ponerme el en oantum, que son mis dos personajes favoritos, porque son mis dos APS más queridos. Así que bueno, nada mal. Se añadirán ajustes de control de botones e interfaz de usuario. Bueno, en este caso más botoncitos, más tema de poder tú designar qué botón quieres. Sobre todo en combate, ¿no? Sí, interfaz de combate en dispositivos móviles. Lo cual no viene nada mal. De hecho hay mucha gente que juega en móvil. Perfecto para ellos. Otimizaciones que ya obtendremos a partir del 1.2 en adelante. Esto vamos a ir un poquito más rápido. Y bueno, en el primer punto nos dicen que van a agregar una especie de manera de hacer el encargo automático. Siempre y cuando tú hayas completado ciertos requisitos de la misión, pero no hayas reclamado todas las recompensas. Para el que no entiendas que a veces en alguno que otro encargo, pues como que te sacabas dos de las tres circulitos. Que no recuerdo bien su nombre. A ver si lo tengo por acá al lado. No lo tengo por acá al lado. Pero bueno. Ese tipo de cosas. Entiendo que vas a poder tú pedirle, en este caso la función se llama, ayuda de ADA, aunque es un nombre promisional. Y literalmente el encargo se va a empezar a hacer solo. Pero al cabo de un tiempo vas a obtener las recompensas. Entonces no es como que de manera inmediata, sino tipo que si te faltó una recompensa de 15 minutos o algo así. Pero sin necesidad de tú hacerla tendrías la recompensa. Así que no me parece mal. Al explorar el panel la reproducción automática no se verá interrumpida por otros eventos. Esto entiendo que es... Al explorar el panel es lo de la tele. A veces tú tenías el tema de la reproducción automática. No entiendo que es cuando empiezas a hablar tatatatatata. No entiendo muy bien esta parte. Pero entiendo de que lo que buscan es que sea lo más fluido posible. Todo con tal de que tú literalmente, si quieres esquipearte todo el texto, te lo esquipees. Porque bueno, hay algunas cosas que lo acabas haciendo de manera muy intuitiva. Y creo que este juego realmente no penaliza mucho el seleccionar el diálogo incorrecto. Simplemente te dice, eh, no era eso, eh, no era eso. Y luego ya dices, ok, ese sí era. Ven ahí. O si fallas mucho, te dice que quieres pedir la ayudada. Entonces, para evitar todo ese tema, creo que simplemente te han dicho que no se va a perder el por dos. Sigue tú. Así que nada mal, nada mal. Nada mal, más fluido así, tal cual. Se llenará la función de formación predeterminada. Esto es un poco XD, porque, bueno, podrás elegir si quieres que algún bambú participe en combate y se optimizará la experiencia de formación de equipos previa de la defensa Shiyu. Entiendo que esto es básicamente lo que hemos visto hace acá un ratito. Espera, creo que me equivoqué. Aquí en la defensa Shiyu, creo, es acá. Como pueden ver, tú tienes tu equipo ya formado de manera automática. ¿Qué ha pasado? Entiendo yo de que esto vas a poder tú cambiar los equipos de manera más fácil. O sea, ya no vas a tener que estar armando los equipos de manera manual. Sino, como han podido ver ahí, vas a tener el tema de la formación de equipos de manera predeterminada. Entonces, esto entiendo que vas a poder tú ya tener un equipo previamente armado y simplemente decidir ponerlo en el equipo 1, en el equipo 2. Y ya no tener que estar armándolo tú manualmente. Me gusta, me gusta. Realmente, si lo veo bien. Se ajustarán la ubicación de la entrada de entrenamiento de agentes y se añadirán etapas de combates repetidos. Esto entiendo de que, bueno, en... ¿Cómo se llama? En la tienda, bueno, sí, en la tienda donde alquilamos nuestras cositas. En nuestra casa prácticamente, porque también vivimos ahí. Tenemos el tema de que al costado, mucha gente, espero que gente se lo sepa, la verdad. Vamos a sacar la biblioteca. Para el que no entienda esta vaina, tú tienes para hacer acá en cargos. Probablemente te falten alguna que otra jade ahí. Jade, no. Tienes este tipo de cosas, estos entrenamientos. Como pueden ver, no mucha gente los ha hecho. Yo soy consciente que existe esto, pero no lo he hecho porque me va mera flojera. Pero bueno, al hacer tú esto vas a recibir... Creo que eran 10 películas. Películas, dependiendo de qué cosita creo que los del personaje citaban de esas astritas. Pero bueno, te pones a hacer las pruebas, te dan las astritas, astritas. Te dan las películas. Y esto realmente no mucha gente lo sabe. O sea, literalmente está ahí, pero no mucha gente se pone a decir, ¿Qué es que un solo de VRB? Y lo ve. Así que, entiendo que lo van a hacer vistoso, lo van a poner en algún otro lugar. Todo con tal de que la gente finalmente sí lo haga. Porque bueno, de cierta manera son películas que por ahí estás perdiéndote. Así que nada, ten en cuenta eso. Esto lo van a hacer más evidente para la versión 1.12 en adelante. Si alcanzara... Bueno, al alcanzarse del nivel de Proxy se bloqueará la función que te permitirá cambiar la hora. Esto me parece muy God. Tener que estar esperando, tener que dormir, luego agarrar, pasearte por ahí, o darle descansar un rato más. Muy tedioso. Que puedas decir directamente, ¿Qué hora? Espero que esto sea a nivel de Proxy 5 o 10. En donde puedas decir tú la hora. Me parece lo más acertado. Y bueno, de acuerdo con otros comentarios y videos, utilizaremos el brillo del fondo de algunos encargos. Esto puede ser tanto que brillaba mucho algún encargo y la gente se quedaba ciego. O al revés, que no se veía nada y la gente se quedaba ciego porque tenía que forzar la vista. Así que nada, utilizaciones que implementarán en versiones posteriores. Actualmente, bueno... Aquí lo que entiendo es que solo puedes controlar WCBL. Y que en los próximos programas y en otros temas, otros posts por ahí, van a avisar de que es posible de que empieces a poder usar otros personajes. Ya sea lo que es a Ellen. También puedes usar a Anton, Rina, Sokaku, tu Ambi, tu número de 11. Todos los personajes que al que desees, creo que vas a poder empezar a usarlos. El único problema ahora que veo es poder usar al oso, que es demasiado grande el weón. Ven, ven, ven. Ven, es enorme, weón. ¿Cómo vas a poder usar a Ben, weón? Pero bueno, esto lo van a ir actualizando, entiendo, justamente. Van a ir viendo dónde renta, pues que puedas usar cualquier otro diseño de personaje. Pero bueno, continuaremos optimizando los modelos de algunos agentes para ofrecer una mejor experiencia visual. Esto puede ser debido a las controversias que ha habido con las publicaciones en Joyo Lab. De los personajes de diseño chiquito, por así decirlo. Ya sabrán de que, bueno, personajes como lo que es Coleda, Lucy y Piper, o Piper, como la digan. Hubo una pequeña polémica que las loquitas, pues la gente en Joyo Lab, si bien todo estaba dentro de lo que es del marco legal o lo que se permite literalmente en Joyo Lab. Aún así, al propio Joyo Lab no le pareció y empezó a banear, pues, algunos posts en donde, digamos, era sugerente. Yo no vi personalmente ese tipo de cosas, pero sí me enteré de lo que pasó. Entonces, bueno, entiendo que van a ser más cuidadosos posiblemente de cara al futuro en el diseño de los personajes y la creación, para no dar hincapié a esto. Como también puede ser lo que pasó con lo que es el, justamente, el arte o el tema del propio, ¿cómo se llama? El trailer de esta loca, Shujuan, bueno, uno de los trailers. En donde ella aparece y donde, pues, se enfoca, digamos, la parte trasera del personaje. Literalmente hablando. Entonces, bueno, los posts también eran baneados en lo que era, pues, pero creo que el resto era más en Reddit. También eran baneados donde se decía, donde si ponías el trailer, te baneaba. Bueno, y si preguntabas por qué, te baneaba. Entonces, es un poco QD, pero bueno, entiendo que quieren ser cuidadosos con ese tema. Lo cual, pues, tenemos que entender, es una empresa, finalmente, en donde sus juegos es para contenido para todo público. Y entiendo que también no todo el mundo, pues, juegue necesariamente por ese tipo de cosas. Entonces, me parece correcto que lo hagan, aunque esto también puede ser fácil para... Completamente ajeno a lo que yo acabo de decir. Puede ser literalmente porque quieren, yo sé, rediseñar o mejorar el diseño de WISE, que ya saben que es un diseño, en mi opinión, muy mejorable. El del prota, el del hermano. O sea, ese es VLE. Y WISE realmente tiene un diseño, en mi opinión, es gozo. Pero puede ser mucho mejor. Puede ser perfectamente mucho mejor. Entonces, puede ser que también quieran mejorarlo ahí. Optimizar puede ser perfectamente cualquier cosa. Tanto mejorar, como nerfear, como cualquier cosita. Así que esperemos de que las waifus las toquen, las dejen tranquilas. Las dejen tal y como están saliendo, con todo su potencial. Y a los protas los hagan más gozos, porque la firma ahí sí se están quedando un poquito XD. Pero bueno. Se tocó en Antón. Al Antón ahí su diseño, su pecho. Bueno, luego seguiremos mejorando continuamente direcciones. Y aquí es lo típico de que van a seguir al tanto. Así que, esto me encanta. Finalmente, loquitos. Eso sería todo lo que trae esta primera charla sobre la renovación de Rido. Déjenme su opinión. Literalmente, déjenme su opinión en la que opinan. ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que no les gusta? ¿Qué esperan de las siguientes versiones posteriores? ¿Qué van a traer? Solo entendí que menos tele, más combate, mejores, ¿cómo se llama? Exploraciones, mejores cositas. Me encantó. Literalmente, hola. Así que nada. Recordarles que todos los días estamos acá en directo a partir de las 7 de la noche. Y, en este caso, van a traer otro videíto. Van a traer otro videíto de aquí. Creo que hoy mismo van a traer otro videíto. Pero ya no de Z a Z. Así que nada. Como siempre, soy Abuelito de Pollo. Gracias por tu apoyo. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Recuerda dejar tu like y suscribirte. Adiós. Adiós. Adiós.